¿Vale? Vamos a la tercera fuerza de Michael Porter. Amenaza de productos sustitutivos. ¿De qué estamos hablando aquí? Hay que recordar de un riesgo que no se ve en la estructura actual, que es algo que puede pasar que destroce la situación actual, que haga que todo lo que hemos analizado de la situación de hoy no cuente. Disponibilidad de otros productos que satisfacen la misma necesidad o posibilidad de que aparezcan nuevos productos que satisfagan la misma necesidad de manera distinta. ¿Vale? ¿Qué pongo aquí en el segundo build que veis? No solo se ve afectada por los productos actuales, sino por la posibilidad o probabilidad de que se creen productos nuevos que amenacen a mi producto porque satisfagan la misma necesidad de manera distinta. Y se puedan, por donde, llevar a mis clientes. ¿Vale? Esta última palabra o palabras que pongo ahí en negrita seguramente serían el resumen de esta fuerza y desde mi punto de vista lo que hace que la inversión, siguiendo un análisis fundamental, sea más difícil hoy que hace 10 años. Y más difícil, mucho más que hace 20. Y seguramente dentro de 5 será más difícil. ¿Por qué? Porque vivís y vivimos en un mundo, en una economía que cada vez cambia más rápido. Eso es buenísimo para el consumidor. Dinamismo, tecnología, a pesar de que se lo intentan cargar nuestros políticos lamentables actuales, pues el emprendimiento, el ingenio humano es imparable. Y la tecnología lo dispara. Entonces, ¿qué está pasando? Que Google, Amazon, startups de aquí de Madrid o de Silicon Valley o de Alemania están creando cosas nuevas, intentando crearlas de manera continua. Y a lo mejor de las 10.000 que hay, 9.000 fracasan. Pero 1.000 que triunfan están consiguiendo romper, destrozar el status quo. Eso es lo más difícil para mí ahora mismo como inversor, sin duda. Que no te vale con entender la posición actual. Hay que entender qué puede pasar. Y eso os tiene que acojonar como inversores. Hay que aprender mucho de cómo funciona el mundo y invertir en compañías que se defiendan de eso. Ahí os pongo ejemplos. Y ejemplos reales que yo he vivido, duros. Y luego hay que verlos también con optimismo. Ejemplos. Yo estaba invertido, fui inversor de una compañía en bolsa que se dedicaba a vender sofás y elementos para la casa. Pues a moquetas, alfombras, lámparas, pero sobre todo sofás. En tiendas físicas en el Reino Unido. Bueno, se dedicaban y se dedican. Esa compañía, el que quieran mirarlo, se llama SCS. Tenía 100 tiendas en el Reino Unido. Una de las amenazas que veía Clara como inversor es, oye, no puede haber aquí una Amazon que en vez de vender los sofás a través de una tienda, los venda directamente por la web, se ahorre el coste de las tiendas y se fume a mi compañía, que es SCS. Entonces yo tenía ese run run en la cabeza e hice un análisis para entender si había ese riesgo o no. ¿Y qué se veía en ese sector? Que ellos todo el rato decían, y parece lógico, que no. Bueno, que, de hecho, ellos tenían un canal online y que cada vez veían más visitas al canal online, pero que la gente miraba el sofá online, pero luego antes de comprar, el sofá es una pasta, digo, me voy a ir a la tienda a probarlo. Dice, oye, ¿no me compré antes un sofá de 3.000 euros o de 2.000 libras antes de probarlo en total, ver si está cómodo, si es cómodo, si me gusta? Y dices, vale, ¿tiene sentido? Hostia, y me lo creé. Dice, oye, además veo que no solo estos, sino todos los competidores ven que suben las visitas a la web y que las ventas online no crecen tanto y que al que le venden online ha venido antes a tu tienda a probarlo. Dice, venga, pues estoy tranquilo aquí, la compañía está barata, la vía interesante, compré. De repente, y hacía el seguimiento, fijaros que no vale solo mirar una fuente y decir, joder, aquí Amazon son unas máquinas, siempre están con la distribución, voy a mirar qué nivel de venta se produce de sofás y elementos para las casas en Amazon. Veía que no crecía mucho y hacía el seguimiento de eso. Y de repente me surge un amigo inversor francés muy bueno que, oye, he invertido en una compañía que se llama Van Unique. Me meto y se dedican unos franceses, montan de cero, a vender todo lo que necesites para tu casa, incluidos sofás, por internet sin tiendas físicas. Y lo estaban reventando. Mi tesis a tomar viento. ¿Por qué? Porque unos tíos haciendo muy bien la experiencia del consumidor se acaban fumando la parte de que lo pruebes. ¿Cuándo se han apalancado muchísimo en eso? En la pandemia. No podíamos salir, la gente aprende, oye, coño, que me estoy quitando un coste en medio, que me ponen el sofá muy bien puesto en la web, me lo veo por realidad casi aumentada, veo las prestaciones, puedo cambiarle el color, lo compro directamente. Y luego me dejan devolverlo, si no me gusta. Y la gente adquiere ese hábito y te han hecho una disrupción total del sector. La tesis se fue y tuve que vender ese CES. La suerte es que he comprado la otra, ¿vale? Pero ya veremos. Ahí que es interesante, los que sepáis de tecnología, los que sepáis de innovación, muchas veces lo más interesante es estar invertido o analizar en esos que están siempre haciendo la disrupción. Creando siempre cosas nuevas. Los que son incubadoras de generación de destrozar a los demás. Yo del Amazon, el calvo este de Bezos, estoy hasta las narices de él porque me sale como amenaza en todas las compañías que invierto. ¿Qué tienes que hacer, amigo? Pues a lo mejor tienes que mirarte a Amazon. Yo, gilipollas, que te vayan a comprar un Amazon. Así me va. Bueno, pero no pasa nada. Luego hay que ser feliz también. O ejemplos más drásticos. Pongo aquí Kodak. ¿Vale? Con compañías que tenían un dominio, una cuota de mercado del mercado de las fotos y las cámaras antiguas. Y de repente sale la cámara digital, la foto digital y desaparecen de la noche al día. Esas cosas pasan. Los periódicos eran un negocio impresionante en el pasado. Monopolios. Sale internet, publicidad y tal. Los periódicos ahora mismo son una mierda. Son un muerto andante. Muy bonita fuerza para entender y hay que atacarla y entenderla como inversor como un aspecto de humildad máxima, que es lo que hace desde mi punto de vista lo más difícil a día de hoy. Vale, aquí hay una última cosa de estas de soltar los chascarrillos. El gran Buffett hablaba hace 5 o hace 10 años de lo que él llamaba los inevitables. Que eran compañías que eran de tal calidad que eran hace 5 o hace 10 años eran imbatibles. O ya no. Las Colgate, las Gillette, las Nestle. Es que no había otra cosa. Y solo te podías publicitar en televisión y lo hacían tan publicidad todos ellos. A día de hoy, con la brutalidad que es la revolución de internet, que es muchísimo más fácil generar una imagen de marca rápido, con influencers, con Twitter, pues esa desventaja se erosiona y se reduce. Vuelvo a repetir y me tenéis que ahora mismo escupir a la cara por profesor pesado de la escuela de Ajo. Me da igual, lo vuelvo a decir. Estos análisis tienen que ser siempre dinámicos. No es, hoy tengo una ventaja competitiva y me vale y ya. No, no, todo el rato analizando cuál es la evolución. La ventaja competitiva es que cada vez se va haciendo más fuerte o se va haciendo más débil. Y esto es clave para entenderlo. Más cositas. Ah, bueno, perdón. ¿Qué factores afectan a esto? Precio relativo del producto sustitutivo. Lo más amenazante es si se desarrolla algo que satisfaga la misma necesidad que te satisfaces tú a un precio menor. Por ejemplo, en la que os decía de los sofás, Van Unique, a fuerza de o gracias a no tener tiendas, se ahorra todo el coste de alquiler, que es un coste muy significativo para los que venden sofás en tiendas. Que significa que pueden vender el producto más barato y aún así tener un margen mejor. Eso es lo que es una amenaza gorda. Si hay otro que consigue un producto que consigue hacer lo mismo que tú, pero a un precio mayor, mucho menos amenaza. O segundo, como factor clave, el rendimiento. ¿Lo consigues hacer al mismo precio pero mucho mejor? ¿Satisfaces la necesidad mucho mejor? Amazon, cuando revienta el mercado, en su momento, en inicial, ahora están reventando tantos que es que ya te pierdes la cuenta. Pero es un negocio tradicional, venta de libros, pues los van a las Nobel, las grandes librerías antiguas, que tienen un local en una calle importante de una ciudad y tú ibas ahí y comprabas libros. Es que Amazon, cuando surge, dicen, oye, espérate, que yo haciéndolo digital no tengo la limitación física. Que tú vayas a una tienda y solo haya, me invento 10.000 libros. Aquí puede haber un millón de libros. Puedo hacerte la experiencia del consumidor a la medida a ti, como si cada persona entrara a una tienda hecha a la medida. Porque cuando entras en la web de Amazon, ya saben qué colibros has comprado antes o después y te lo adaptan. Que hacen mismo producto, ofertado de una manera muchísimo más atractiva para el consumidor. Por eso destrozaron el mercado. Por eso y por muchas otras cosas. ¿Vale? Costes de reemplazo, switching cost. Pues si tengo al cliente cogido por los cataplines, ya pueden surgir elementos sustitutivos que tengo más, menos peligro. No significa que sea inmune al peligro. Recuerda cuando pusimos el ejemplo de los corchos de Cauticera Morin y de cómo pueden surgir o surgen o lo intentan corchos de plástico. ¿Vale? Más barato, una prestación distinta, a lo mejor menos imagen de marca, pero cuidado. Si funcionan bien, aunque tengas ese cost switching cost por aspecto crítico, hay que seguir analizándolo. Es lo más difícil como inversor. Y luego efecto red. Decíamos, si yo tengo un producto, y ahora la actualidad brutal, yo tengo un producto con efecto red, recordamos, productos o servicios que ganan valor a medida que hay más usuarios, es más difícil que alguien empezando de cero genere un producto que me amenaza, porque empieza con menos usuarios. Pero cuidado, ¿cuál es el riesgo? La disrupción. Facebook, que parece imbatible con sus Instagrams, con su Facebook, con su WhatsApp. Cuidado, que acaba de meter ahí un resultado algo negativo. ¿Por qué? Porque te surgen disrupciones. TikTok. O sea, de repente unos tíos inventan una manera de hacer, tú eres más con la foto, estos con unos vídeos cortos, tal, más pegando más a la gente joven. Pues te pueden, con esa disrupción, meter en un problema a pesar de tener un efecto red muy grande. Con Facebook, yo creo que el efecto red es tan potente que seguramente subsistan bien, pero no significa que no tengas un gran riesgo y un análisis muy potente de disrupción. ¿Y qué ves ahí? Que hay que entender, pues si el CEO, que los tiene, el CEO de Facebook, está obsesionado. ¿Por dónde me pueden venir los cambios y por dónde yo puedo invertir para aguantar esos envites? Como se diga. ¿Vale? Muy interesante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.